Eso es lo fuente que es para él Eso es lo fuente que es para él ¿A dónde están los que tienen noción de guerra? Y Brabant Sandaquima ¿A dónde están los que tienen noción de guerra aquí? ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de guerra aquí! ¡A dónde están los que tienen noción de 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 Y el Dios que me toca estoy sintiendo Pula los aires Hay algo que con los aires se está rompiendo A donde está la iglesia Que no le tiene miedo al diablo Ni a los demonios El ángel de Jehová que defiende El ángel de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová Te defiende, te defiende Te defiende, te defiende Te defiende, te defiende Te defiende, te defiende A más, a más allá A una cara que tiene que correr A donde está Por eso no hay la valla que se tiró un poco Que es pelea de rodillas por su casa Y si eres el signo del mar ¡Escúchalo! Mira, mira cómo huyen Mira, cómo se van Yo los veo retrocediendo En los demonios Retrocediendo Mira, mira cómo huyen Mira, cómo se van Yo los veo retrocediendo Hace la pida de la iglesia Como el demonio Retrocediendo Retrocediendo Se lo apagó la broma de los ojos Se lo apagó Sal a la iglesia Sal a la iglesia Mira, mira cómo huyen Yo los veo Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Mira, mira Mira, mira cómo huyen Yo los veo retrocediendo Con la memoria Retrocediendo 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 ¡Pes! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pamsa! ¡Sana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasta! ¡Pam! 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 ¿A dónde están los que no le quieren dar los demonios? ¿A dónde están los que van a pegar por su casa? ¿A dónde están los que van a pegar por su matrimonio? ¡Pero que tú quieras, para ella! ¡Quieras poder! ¡A más allá! ¡A más allá! ¡Pero! 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 ¡Un pleno de santa, pino a la vida! ¡Una vez más! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira cómo quiere! ¡Mira! ¡Yo los veo! ¡Lentro saliendo! ¡Yo veo demonios! ¡Lentro saliendo! ¡Yo los veo! ¡Yo los veo! ¡Yo los veo! ¡Lentro saliendo! ¡A más allá! ¡A más allá! ¡A más allá! ¡Esta saliendo! ¡La opción! ¡La opción! ¡Está! ¿Y quién para esto aquí ahora? Baja la boca, baja la boca Que luego dicen que tú eres emocionado Mira, cállate la boca Cállate la boca Que luego dicen que tú eres loco No le dames que ellos dicen que tú tienes en el baño A Samarayas Que en el alabanza del pueblo Se escuchan al infierno Amas ahí que el Dios nos ama Que hay una iglesia Que esta vena Llega de poder Llega de poder Ay Dios mío He procediendo He procediendo He procediendo He procediendo He procediendo He procediendo Cuántos fueron alucinando El Señor dijo el Espíritu Santo A su nombre A su nombre Él no va a ser Nóquí va Gracias por ver el video.